Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día en una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Señores, ¿qué tal? Nos encontramos en una nueva jornada informativa Correspondiente a hoy miércoles 21 de agosto del año 2019 Es un placer saludarles como siempre Está con ustedes Francisco Torres Tapia En esta jornada informativa de Noticias en la Mañana A través de nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Gracias por acompañarnos como siempre Recuerde que es importante que usted comparta Esta transmisión en vivo Así esta transmisión o información Estará al alcance de mayor personas A través de las redes sociales Vamos a iniciar con esta edición Los leoneses se preparan para el próximo 24 de agosto Cuando la ciudad universitaria y la feligresía católica Esté recibiendo al obispo número 51 De una de las diócesis más importantes del país El sábado 24 de agosto Monseñor René Sándigo O Monseñor Sócrates René Sándigo Será oficialmente El obispo número 51 De esta ciudad Veamos el reporte Darío Noticias El próximo 24 de agosto La feligresía católica de la ciudad de León Dará la bienvenida Al obispo número 51 De una de las diócesis más importantes del país Monseñor Sócrates René Sándigo Se prepara para la toma de posición En la catedral de la ciudad universitaria Luego a las 9 de la mañana La diócesis entera Todas las parroquias de la diócesis Nos vamos a congregar en el atrio De la parroquia Guadalupe León Ahí le daremos la bienvenida oficial Estará la Virgen de la Merced Patrona de León presente Y posteriormente vamos a peregrinar Hacia catedral Para dar inicio a la ceremonia A la Santa Misa De toma de posesión De su excelencia Monseñor Sócrates René Sándigo Girón Como obispo 51 De esta diócesis La llegada del nuevo obispo Proveniente de Juigalpa Chontales Reunirá a las máximas autoridades De la Iglesia Católica en Nicaragua Junto a ellos Religiosos De toda la región centroamericana Estará toda la conferencia episcopal De Nicaragua Se esperan algunos obispos De fuera Extranjeros Que nos visiten Habrá mucha presencia De sacerdotes Calculamos algunos 200 o más sacerdotes Presentes Invitados De la familia Del nuevo obispo Hay otras personas Invitadas Especiales También De algunos obispos Estarán También Un área De las autoridades Civiles Que estarán presentes Municipales Y toda la feligresía Pues en catedral Que esperamos Sea Vivido Este momento Por todos Monseñor Sócrates René Sándigo Arriba La diócesis de León El próximo 24 de agosto En relevo De Monseñor Bosco Viva Cerro Velo Luego que el Papa Francisco Aceptara su renuncia Tras 28 años De obispado Sócrates René Sándigo Nació el 19 de abril De 1965 En Diría Granada Y asume A sus 54 años Una de las misiones Más importantes En su vida Pastoral Darío Noticias Gracias por seguirse Informando con nosotros El apoyo Que los colaboradores Del Estado Le otorgan A Daniel Ortega Corresponde Al adiestramiento Político Que el FSLN Ha venido ejerciendo Ese que Ortega Regresó al poder Oficialmente En el año 2007 La UNAM León No es la excepción A continuación Tenemos el testimonio De José Antonio Echavarría Un ex trabajador De la UNAM León Que fue despedido Por no apoyar Al régimen De Daniel Ortega Y explica Como el FSLN Ha venido ejerciendo El adiestramiento Político A cada uno De los colaboradores Desde hace Algunos años Darío Noticias Hasta hace unos meses José Antonio Chavarría Coordinaba De forma interina La oficina De Pocara 12 La UNAM León Hoy Es parte De los nicaragüenses Despedidos En el Estado Por no apoyar Al régimen De Daniel Ortega Cuando yo Me incorporaba A mi trabajo Me decían Apoyemos Las actividades Del partido Y mi respuesta Era Yo no apoyo A un gobierno Que asesina A su pueblo Entonces Bueno Está bien Respetamos Tu forma De pensar Y más nada Resulta que Cuando Asume El nuevo señor De recursos humanos Que era mi jefe Inmediato A la siguiente semana Me mando Mi carta De despido Para José Antonio Chavarría El apoyo De los colaboradores De la Alma Mater A Daniel Ortega Obedece a un adiestramiento Político Que el FSLN Ha venido ejerciendo Desde que Roger Gurdian Ahora alcalde De León Asumió la rectoría En el año 2010 Y puedo decir Que desde que El señor Roger Gurdian Asume La rectoría Comienza Una injerencia Del partido En la institución Y fue un proceso Que se vino dando Se vino dando Y fueron incorporando Trabajadores Nuevos trabajadores Que venían Con esa mentalidad Tras su despido El ex colaborador De la UNAM León Fue amenazado De no revelar Información Porque le iban A estar dando Seguimiento El día que a mí Me dieron Mi liquidación A mí me llamaron A la vicerrectoría Investigación Hipogrado Y me dijeron Mira Ten cuidado En hablar Lo que aquí se hace Lo que aquí hacemos Porque te vamos A estar dando Seguimiento Y esa es una forma De amenaza Por su parte Flor de María Valle Actual la rectora De la UNAM León Ha sido criticada Por su postura De renunciar A la defensa De la autonomía Universitaria Y obedecer Al gobernante Frente Sandinista No estoy de acuerdo De por qué Ha renunciado A rescatar Lo que queda Ya hoy en día De la UNAM León Y sigue obedeciendo A un partido político Que sabemos Que va al fracaso Y Es triste Y lamentable Que una universidad Tan prestigiosa Como UNAM León Ha caído Y que lo que La ha hecho caer La El sometimiento O la entrega Que se le dieron Los rectores anteriores Y ella Que lo continúa Enérgicamente Dándosela A un partido político Darío Noticias El Frente Sandinista Y el gobierno De Nicaragua Luego de criminalizar Las protestas Que surgieron El año pasado Y apresar A nicaragüenses Por manifestarse En contra del gobierno Ahora El mismo gobierno Ha ordenado El uso De la bandera Azul y blanco De nuestro país En todas Las instituciones Del estado Darío Noticias El presidente De Nicaragua Daniel Ortega Dio un giro De opinión Y ordenó Ondear la bandera Nacional En todas Las instituciones Del estado Estaciones de buses De transporte Público Rotondas Y en todo Espacio público Los colores Azul y blanco De la bandera Nicaragüense Se convirtieron En el símbolo De los movimientos De oposición Tras el inicio De la crisis Sociopolítica En abril De 2018 En ese momento El gobierno Criminalizó Su uso Al punto De castigar Con prisión Aquí en la portara Como le ocurrió A Luis Cuevas Un vendedor De banderas Ambulante Quien fue sentenciado A cinco años De cárcel Primero te reprimen Te encarcelan Te golpean Te hacen de todo Por usar un símbolo Que es de tu país Y luego Quieren utilizarlo Para lavarse las manos Para que el pueblo Olvide los asesinatos Para que olvide Los encarcelados A las mujeres Que han sido asesinadas En todo este año Sin embargo Otros ciudadanos Consideran Que se debe Aprovechar La oportunidad Para hacer El uso correcto De este símbolo Patrio Por su parte Miembros De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Recomendaron A la población Colocar un lazo negro En la bandera En señal de luto Por los asesinados Durante las protestas Sociales Desde abril De 2018 O colocarla Al revés Como un llamado De auxilio Para la comunidad Internacional Darío Noticias Por otra parte La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Por tercera ocasión Desde que surgió En mayo Del año pasado Se reorganiza Esta tercera Reorganización Que incluía Distintos sectores E incluso distintas comisiones Ha generado Poca expectativa Dentro De la misma oposición Nicaragüense Aquí el detalle Darío Noticias Según la Organización Mundial de la Salud La región Está atravesando Un nuevo ciclo Epidemiológico Por lo que alerta Ante el aumento De casos de dengue En menores De 15 años Hay un desplazamiento A edades jóvenes De la vida Y estamos viendo Que los grupos Menores de 15 años Están siendo muy afectados En algunos países Con dengue grave Y muertes En el caso de Honduras México En Guatemala En algunos lugares En Brasil En los primeros siete meses Del año El dengue ha dejado Más de 723 víctimas mortales Según la OPS Y pronostica Que en los meses venideros La cifra podría ser mayor Justamente Hemos alcanzado Esta cifra alarmante De más de dos millones De casos En los siete primeros meses Del año Estamos entrando En el mes ocho Lo que vaticina Que va a ser Un año epidémico De los más grandes En la historia Del dengue De los últimos 30 años En América Latina Según los expertos Desde los hogares Las personas Pueden acabar Con los focos O criaderos De mosquitos Para reducir Su propagación Pero además Hay que estar atentos A los síntomas Del dengue Si usted tiene un dengue Y tiene vómitos Muy frecuente Esos vómitos Están con sangre Si usted ve algún Sangrado de mucosa De las encías Sangrado en los ojos O otro tipo de sangrado Si usted tiene dolor A nivel del abdomen De la barriga Como un dolor de barriga Intenso Y está con dengue Son signos de alarma De gravedad La OPS asegura Que por la temporada De lluvia y calor En países como Honduras, Nicaragua Guatemala y Brasil El riesgo de adquirir El dengue Es mayor Previamente abordamos El dato Que ofrecía La Organización Mundial De la Salud Acerca de las 700 Personas que han muerto Debido al dengue En toda Latinoamérica Y el Caribe Cuando regresemos Estaremos abordando Acerca de la expectativa Que tiene La oposición En nuestro país Sobre la tercera Reorganización Que sufre La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia En segundo Regresamos Tengo fe Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duelen Duelen el alma Nicaragua Nicaragua libre Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por seguirse informando Desde que surgió La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia El año pasado Ahora sufre su tercera Reorganización La que estará conformada Ahora por distintos sectores sociales Y además La conformación De distintas comisiones Sobre esto Existe Poca expectativa Dentro De la misma oposición En nuestro país Veamos el detalle Darío Noticias Tras la suspensión De las negociaciones Por parte del gobierno Con la opositora Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Sus integrantes Y otros sectores sociales Se reorganizan Para sostener Las demandas Que desde abril Del año pasado Se le hacen Al presidente Daniel Ortega Sin embargo La noticia Es poco alentadora Para analistas políticos Que ven en este Tercer intento De consolidación Un esfuerzo Que no aportará Nada nuevo A lo que ya se ha venido Implementando Anteriormente La Alianza Cívica Fue creada Hace 15 meses En primera instancia De forma apresurada Por la Conferencia Episcopal de Nicaragua Después Se reorganizó En marzo Del 2019 Para el segundo Intento De diálogo Nacional Y finalmente Anuncia Una nueva Reorganización Luego de que El gobierno De Nicaragua Ha dado Por concluidas Las negociaciones Los cambios Dentro de la Alianza Cívica Incluyen Una reestructuración Jerárquica La creación De un consejo Ejecutivo Y la creación De comisiones De trabajo Darío Noticias En notas En notas internacionales El círculo De confianza De Nicolás Maduro En Venezuela Mantiene contacto Con la administración Del presidente Trump En Estados Unidos Entre ellos Quien mantendría El contacto Sería el segundo Al mando De ese pues De Nicolás Maduro Dios Saldado Cabello Quien también Es el presidente De la Asamblea Nacional Constituyente En Venezuela El siguiente reporte Es de cortesía De La Voce América Darío Noticias ¿Está el número dos Del chavismo En contacto Con la administración Trump? Esa es la duda Generada este lunes Después de que La agencia De noticias AP Publicara que Diosdado Cabello Se reunió En Caracas Con una persona En contacto Directo Con el gobierno Estadounidense Y asegura también Que ya habría Planificado Un segundo encuentro El motivo Obtener garantías De que él Y otros miembros Del gobierno En disputa No sufrirán Represalias Si ceden A las demandas De que Maduro Abandone el poder Un alto funcionario De La Casa Blanca Dijo a La Voz de América Que miembros Del círculo De confianza De Nicolás Maduro En Venezuela Han contactado A funcionarios Del gobierno De Estados Unidos Por diversas vías Sin embargo Evitó confirmar Si Diosdado Cabello Es uno de ellos Diosdado Cabello Por su parte Desmintió la noticia Desde Caracas La agencia Quiere que yo Legitime Lo que sacó La agencia Una mentira Una manipulación Y expuso Las condiciones Para que Un acuerdo De esta naturaleza Ocurriera Autorización Del presidente Uno Hablo de Venezuela Dos Tres Aquí en Venezuela Cuatro Con los dueños En circo Con Cabello Desmintiéndolo Y la Casa Blanca Guardando silencio La gran incógnita De la noticia De AP Es si este presunto Encuentro Se habría llevado a cabo A sabiendas o no Del presidente En disputa Venezolano Nicolás Maduro Al que Washington Ha alertado Que le queda poco tiempo Para salir del poder Con ciertas garantías Bricio Segovia Ode América Washington Darío Noticias Al menos Son 900 toneladas De droga Pasan por Nicaragua Rumbo a Norteamérica ¿Qué ocurre Con el muro de contención Del ejército De Nicaragua? O bien ¿Qué hace La policía nacional Que debería De atacar La narcoactividad En nuestro país? De esas 900 toneladas De droga Una gran parte Queda en nuestro país Como pago A las estructuras Locales A continuación Les presentamos Un reportaje Elaborado Por Radio Darío Sobre qué hace El ejército De Nicaragua Y la policía nacional Para detener El pase De esta gran cantidad De droga Además Este trabajo Incluye el análisis De especialistas Expertos en seguridad Y sociólogos Veamos Darío Noticias La presidencia Y el ejército De Nicaragua Sostienen Que hay un muro De contención Para combatir El narcotráfico Pero el muro Es burlado Constantemente Se estima Que cerca De 900 toneladas De droga Producida En Suramérica Pasan por aire Mar y tierra Nicaragüense Hacia el mercado Norteamericano Burlando los controles Del país Nicaragua Al formar parte De la ruta De la droga Hacia Estados Unidos Queda y cuesta El narcomenudeo Que avanza De forma sostenida Y se extiende En los barrios Roberto Orozco Periodista E investigador En temas De seguridad Nacional Explica Que hay departamentos De nuestro país Que son plazas Importantes De la narcoactividad Esencialmente La cocaína Se está convirtiendo En crack Y es el crack El que está abundando Básicamente Los barrios De tres plazas Principales Estamos hablando De Blufill Rivas Y Managua Los grandes Alijos De droga Que pasan Por estas Tres vías Una parte Se queda En Nicaragua Como En dación De pago Como forma De pago A las estructuras Locales En anuarios Recientes De la policía El narcomenudeo Solo representa Entre el 4 y el 6 por ciento De las denuncias Atendidas Por esa institución Pero ¿Qué tan creíble Es este porcentaje? Es un país Donde la droga Es parte De la vida diaria En los barrios Y donde Expendedor O vendedor Ya nos esconden En un asentamiento De Managua Un expendedor Decide hablarnos De esta actividad Ilícita A cambio De ocultar Su identidad No supera Los 22 años De edad E inició Guardando droga Desde los 14 El problema Es que no hay Chamba No hay trabajo Ya uno va a buscar La gente Lo que te sabe Decir que no Que no tener seguro Y la verdad Que eso a veces Uno lo agueva Como está la situación Ahorita Me fui para San Juan del Sur A pescar una semana Y también Está fea la pesca Si hubiera trabajo No hubiera droga No hubiera nada De despendidos Nada de cosas De droga Y si antes Era difícil Conseguir empleo Ahora es peor La fundación Nicaragüense Para el desarrollo Económico Y social Funides Sostiene Que se han perdido Alrededor de 300 mil empleos La explosión De la crisis Político-social En abril del 2018 Agravó la situación Económica Y también Profundiza La problemática De la narcoactividad Es un incremento Del consumo Después del 18 de abril Un incremento De la inseguridad Ciudadana Que es el impacto Que tiene No solo la violencia Política Sino también El consumo De drogas Él es José Tiene 17 años Consume drogas Desde hace dos años Y asegura Que en su barrio Es muy fácil Conseguirlas Ha escuchado En las noticias Que la policía Lucha contra las drogas Y él tiene Su propia opinión Al respecto ¿Cuántos expendios Conocés en el lugar Donde vivís Diez Diez Porque como estamos En esta situación Ahorita Ya sabe El gobierno La policía Siempre está diciendo Estamos luchando Contra la droga Yo creo que no Porque entre más Más dicen eso Más expendios Hay más gente Es decir Cambiar de la cárcel A La socióloga Elvira Cuadra Observa que los operativos De seguridad ciudadana Que incluye La lucha Contra las drogas Es tarea Postergada Por la policía Desde hace 15 meses La institución Se ha convertido En un órgano Para vigilar Y reprimir Una masa Descontenta Con el gobierno Mientras La inseguridad Crece En índices Alarmantes Para dedicar Sus esfuerzos Actividades En función De La Digamos Detener La movilización Y las protestas Ciudadanas Y además En Managua En Rivas Y en el occidente Tampoco ha habido Redadas Investigaciones Capturas Procesamientos La policía Dejó Sus funciones Naturales Los altos niveles De pobreza En el país Y un gobierno Preocupado Por mantener El poder A toda costa Sin interés De resolver Los problemas De nación Son la cancha Perfecta Para que la Narcoactividad Se extienda Mientras Las condiciones Económicas Del país No cambien La narcoactividad Seguirá siendo Un tema pendiente Yo no quiero Más pobreza Yo no quiero Barrio bajo Quiero Que las personas Rían Y que tengan Su trabajo Ya no quiero Seguir en estas Condiciones Cansado de vivir En estas situaciones Y a mi gente Tenemos muchas Ilusiones Y haremos realidad Todas nuestras Oraciones Todas nuestras Oraciones Demonst sauces Más Todas tú be Todas 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 Darío Noticias Este y otros contenidos usted puede encontrarlos en nuestro canal de YouTube Estamos o nos puede buscar y encontrarnos como Darío Radio Suscríbase a nuestro canal para que siempre a cada momento le llegue una notificación De los nuevos contenidos que subimos a nuestro canal Hasta aquí las informaciones, gracias por su sintonía La información más reciente del día en una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Gracias por ver el video